Jaleo Ven hacia la plaza del baile Pregunta por María Isabel Y siente el duende de tu corazón lo leilo Ves, ahí está el sur bajo mi piel Y trae mi pelo un gran clave Si quieres sígueme, te brujo con mi mano Arriba todo el arte flamenco Arriba mi gente y olé Llegó la reina, la reina de la fiesta Moviendo sus caderas, todo el mundo a bailar Llegó la reina, la reina de la fiesta Me suelto la coleta y me pongo a cantar Venga jaleo, jaleo Con la guitarra y se me poneo Venga jaleo, jaleo No me des cuenta que yo me mareo Si me meneo Venga jaleo, jaleo Va a ser feliz, no se falta dinero Venga jaleo, jaleo Desde la llamota se lo pirineo Todo el mundo bueno No quiero penas ni dolor El marrollito es un horror La vida es de color Todo está bonito Si, amo las ganas de vivir Mi pueblo llano y ser feliz Aromas de jazmín Mi gato te lo digo Arriba todo el arte flamenco Arriba mi gente y olé Llegó la reina, la reina de la fiesta Moviendo sus caderas, todo el mundo a bailar Llegó la reina, la reina de la fiesta Me suelto la coleta y me pongo a cantar Y bato el arte flamenco Arriba mi gente y olé Venga jaleo, jaleo Con la pineta y ese traje nuevo Venga jaleo, jaleo No quiero penas pa' mi caramelo Llegó la reina, la reina de la fiesta Moviendo sus caderas, todo el mundo a bailar Llegó la reina, la reina de la fiesta Me suelto la coleta y me pongo a cantar Llegó la reina, la reina de la fiesta Moviendo sus caderas, todo el mundo a bailar Llegó la reina, la reina de la fiesta Me suelto la coleta y me pongo a cantar Hey!